Dicen que los hombres no lloran Dicen que los hombres no lloran Pero eso no es la verdad Pero eso no es la verdad Aunque digan que soy cobarde Aunque digan que soy cobarde Yo sí lloro por un amor Yo sí lloro por un amor Yo no lloro por ser cobarde Yo no lloro por ser cobarde Yo sí tengo por qué llorar Yo sí tengo por qué llorar Por un amor que yo tenía Por un amor que yo tenía Ay, un día yo la perdí Ay, un día yo la perdí Centro de calzado, Dani Amigo, bánsalo, bánsalo, bánsalo A esa mujer que yo la quise A esa mujer que yo la quise Se fue y nunca más volvió Se fue y nunca más volvió A yo mismo tengo la culpa A yo mismo tengo la culpa Por no amar de corazón Por no amar de corazón Producción es el gringo Y mi gente de Tampogrande ¡Ema! Diosito Morales Yo más estuve Sin llorar Por eso ella me abandonó Por eso ella me abandonó Dejándome solo y triste Dejándome solo y triste Ahora solo y llorando estoy Ahora solo y llorando estoy En un rincón abandonado En un rincón abandonado ¡Mira, mira, mira, vos! Eso pasa por no querer Eso pasa por no querer A una mujer de corazón A una mujer de corazón Ahora solo y llorando estoy Encontraré Ahora solo y llorando estoy Encontraré Un amorcito para mí Y un juez de no para ti Abro, veterinaria García Yo no lloro por ser cobarde Yo no lloro por ser cobarde Yo sí tengo por qué llorar Yo sí tengo por qué llorar Por un amor que yo tenía Por un amor que yo tenía Ay, un día yo la perdí Ay, un día yo la perdí Vamos, caballerazo Estamos avanzando por todo el Perú ¡Qué bonito, mi gente! Radio Piura Edgar Calle Francisco Córdoba LG Producciones 2016 Nadie nos para No, no, no Aquí están, señores Producciones del Gringo No, no, no No, no, no No, no No, no No